Muy bien, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Aquí es mi bienvenida. Hoy estamos en la clase de dibujo. Vamos a ver acá. Persona corriendo, ¿no? Cuando vemos una persona corriendo, siempre analicemos cómo se ve la estructura de esta persona, ¿no? Miren, por ejemplo, acá. Cuando vemos una persona que está corriendo, nos podemos observar lo siguiente. Mira, la pierna derecha está atrás, ¿no? La pierna derecha está atrás. Y en este caso, el brazo izquierdo se encuentra para atrás. Ahora, la pierna izquierda está hacia adelante y el brazo derecho está hacia adelante. Ya, si no lo entendiste, vamos a ver otra imagen. Veamos por aquí, mira. Cuando una persona corre, el cuerpo está balanceado, ¿no? Si no hay balance en el cuerpo, el cuerpo se puede caer. Imagínate que tú corres con la pierna izquierda y con el brazo izquierdo hacia adelante, ¿no? Sería raro, ¿no? Por eso acá tenemos otro dibujo. Mira, por ejemplo, acá tenemos un jugador de fútbol. Entonces, vemos acá. Mira, el brazo derecho está hacia adelante y la pierna izquierda está hacia adelante. En cambio, la pierna derecha está hacia atrás, ¿no? Y el brazo izquierdo está hacia atrás. ¿Se entiende esa parte? A ver, like si entendiste eso. Cuando estás corriendo, ¿no? Mira, mira cómo se ubican los brazos, ¿no? Es por eso que todo está yendo bien, ¿sí? Bien, ahora, si yo pongo acá GIF de persona corriendo, GIF, persona corriendo, entonces, este, sale, me sale esto, ¿no? Mira, me sale algo así. Vamos a poner este, este GIF para que ustedes se entiendan mejor, ¿no? A ver. Vamos a ver esto de acá. Supuestamente debería correr, ¿no? Bueno, acá estamos viendo una persona corriendo, ¿no? Acá está. Es un GIF básico, muy, muy facilito de hacer, ¿no? Así, pero miren, miren la forma, ¿eh? Interesante, ¿no? Como una persona está corriendo, ¿sí? Bien, entonces, este, quiero preguntarles a todos lo siguiente. ¿Me puedes decir un personaje del manga que te guste más? A ver, vamos a hacer una prueba. Todos van a opinar y van a comentar, ¿qué personaje del manga te gusta más? Todos opinen, por favor. Y pueden escribir en el chat, ¿cuál es el personaje del manga que te gusta mucho? Profesor, quiero decir algo. Yo cuando éramos, en el 2020, más o menos, yo veía anime. Cuenta eso, porque yo ya no veo. Eh, no hay problema, claro que sí, anime. Sí, un personaje del anime, ¿qué te gustaría? Ok, profesor. A ver, Facundo, Sofía, Aoki, piensen en un personaje. A ver, vamos a poner la ruleta. Naruto, ya, ok. Naruto, vamos a ver acá Naruto. A ver, otro más, aparte de Naruto, a ver. Goku, ok, Goku. Niño o adulto? Adulto. Adulto, ok. Este, dice Ako, Akemi, te refieres a Ako de la leyenda de, creo, ¿quién es Ako de la serie? Es, es una serie de un anime de que unas niñas sabían entrar a un colegio de unas brujas, algo así era. Ah, ok, ok. Entonces sí, sí, es fácil ubicarlo, ¿verdad? Sí, vamos a ubicarlo entonces y sale, si sale ganador. Ya, ahora, voy a poner por acá otra serie, a ver, voy a poner, a ver, este, Oliver, a ver, Oliver, clásico Oliver Atom, ¿no? Ya. Bien, y alguien más, a ver, ¿alguien más quiere mencionar a su personaje? Sofía, tal vez. Ah, ya no, Sofía dijo Naruto, ¿no? Muy bien. Este, Facundo dijo Goku, aquí me dijo Ako, y Aoki, Aoki, Goku adulto, ya está. Aoki, otro tal vez, aparte de Goku, Aoki, otro más tal vez. No hay problema, si no lo tienen, este, no hay problema, de todas maneras, vamos a ver quién ganaría en este caso, ¿no? A ver, voy a poner, este, a Piccolo, a ver, Piccolo, ya. Piccolo, o Picor, también le dicen, ¿no? Bien, el que salga en la tercera opción es el ganador, ¿ya? Entonces, este, ahorita estoy haciendo una ruleta como para adaptar un personaje a la idea, ¿no? Bueno, este, parece que Ako salió en la primera, este, vamos a continuar. Esta es la suerte, chicos, es la suerte, yo no, no, no mando acá. Vamos a ver, el reto es de dibujar un personaje, ¿no? Este, en movimiento. Oliveraton, y el tercero es el ganador, ¿ya? El tercero es el que vamos a dibujar. Y espero que ustedes, chicos, entiendan que esto no es fácil, es un estudio, y hay que concentrarnos, ¿no? Bien. Oliveraton es la opción ganadora. Vamos a poner acá Oliveraton. Bueno, chicos, para ventaja mía, Oliveraton es un futbolista que, pues, hay muchas escenas de él corriendo, ¿no? Entonces, este, posiblemente sea una solución también para esto de que queremos dibujar a un personaje que está corriendo con el balón, ¿verdad? Bien, este, Oliveraton es un jugador de fútbol, este, ¿quién lo conoce a Oliveraton? Todos lo conocen, ¿no? Es un jugador, este, supuestamente el mejor del mundo. Algunos dicen que, pues, el dibujante de Oliveraton se inspiró, tal vez, en Maradona, ¿no? Pero no fue así, tal vez, porque ya sabemos que Maradona, pues, este, tiene su propio personaje, ¿no? Bueno, acá ahorita lo que estoy haciendo es la famosa búsqueda de referencias, ¿no? A veces una persona cuando dice, ¿no? Uy, no encuentro referencias, ¿no? Es porque al momento de encontrar referencias, pues, a veces no encuentras la imagen que tú quieres exactamente, ¿no? Entonces, el reto de estos chicos es que cuando tú pones a ver, si no pones Oliveraton, debes saber un poco más que es Capitán Subasa, ¿no? Capitán Subasa también se le llama, ¿no? Entonces, yo pongo Capitán Subasa y también me aparecen un montón de imágenes, ¿ya? Ahora, este personaje, pues, este, se puede apreciar, al ser un jugolista, pues, no encuentro una imagen que está corriendo de perfil, ¿no? No la encuentro, ¿no? Mira, puedo decir que encuentre esa, porque hay una referencia, mira. Ya, esa referencia la voy a utilizar a mi favor. Ya, la voy a agarrar así. Esto va para todas las personas que alguna vez quieren buscar referencias de cómo dibujar. Entonces, pongo mi primera referencia, la pongo por acá, ¿no? Ahí está, la voy a poner así. Eh, la pongo encima de las rayas para que no me tape. Otra referencia, a ver, para dibujar ustedes, también, queridos alumnos con ustedes, más adelante vayan a dibujar un personaje. Recuerden lo que yo hago. Presar. Sí, te escuchamos. ¿Hagamos las viñetas o todavía? Ah, sí. Por mientras voy buscando, van a hacer esta viñeta de abajo, mira. Van a hacer la viñeta que está aquí abajito, esta de acá. Inclusive la van a hacer con su piso, ¿ya? Eh, le ponen un pisito abajo para que se entienda mejor. Ya, ahí está. Eh. ¿Solo hagamos eso o la de arriba también? No, solamente van a hacer esta que está acá, mira. Esta, esta que está abajo. Solamente esta de acá la van a hacer, ¿ya? Solamente eso. Sí, porque quiero que dibujemos una escena en la cual una persona está corriendo, ¿ya? Una persona que está corriendo, nada más. La de arriba no dibujen, solamente dibujen esta viñeta, ¿ya? Mientras van dibujando eso, yo sigo buscando referencias, ¿ya? Eh, a ver, voy a buscar más referencias por aquí. Eh, a ver. Mientras están ustedes haciendo su viñeta. Acá tengo otra referencia, mira. Puede ser que me ayude más. Acá hay una referencia de Oliver corriendo de frente. ¿No? Lo voy a poner por acá, ¿ya? Ahí lo voy a poner. Y si no encuentro una persona corriendo de frente, pues este, Oliver corriendo de frente, es fácil. Puedo poner acá, entonces, eh, persona corriendo. ¿Y para qué la persona corriendo? Si ya lo tengo en la imagen, ¿no? Yo lo tengo acá. Bien, entonces, chicos, vamos a empezar. Eh, todos los alumnos que ya están haciendo su viñetita de abajo, háganla un poquito grande. No hagan tan, 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 tan despacio, por favor. Eh, bien. Entonces, este, hasta ahí. Vamos a, a ver. Profe, recién un mío. ¿Ustedes dibujaron ese, el que está, el de arriba? No, 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 solamente estamos buscando ejemplos para dibujar. Un ejemplo, sí, un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo de arriba solamente son ejemplos, no te preocupes. Así que solamente quiero que dibujes esto. Van a dibujar todos esta viñeta de acá, ¿ya? Bien, todos agarren una hojita y van a dibujar esto para poder empezar a trabajar. Bien, entonces. Entonces voy a utilizar como, voy a utilizar mi, mi hojita en horizontal para que se me ponga. Eh, hazlo nomás en vertical y en la parte de arriba, hazlo, haz dibujes esta viñeta de acá, así rectangular. No tan, no, no chicas, sino que, que alcancen toda la hoja, pero de manera vertical. Sí. Ok. Bien, entonces ya tenemos esto. Ahora este, cuando ustedes dibujen, yo por ejemplo acá tengo una imagen de un personaje que está corriendo. Así que lo voy a utilizar a mi favor. Yo sé que es una chica, pero lo voy a aplicar también para mi dibujo, ¿no? No hay problema. Así que agarro esta imagen de acá, la pongo por aquí, y bueno, como un ejemplo, claro que sí, siempre es bueno guiarse de algo para hacer un dibujo. Yo te recomendaría empezar a hacer un boceto. Entonces, los alumnos que ya están listos, empezamos con el boceto. Agarramos nuestro lápiz y empezamos a dibujar el boceto. Bueno, ustedes saben, siempre se empieza con un círculo. Yo lo hago así siempre. Ustedes también de seguro lo van a hacer así. El cuello. Acá vemos, por ejemplo, que el personaje tiene estas figuras, ¿no? Primero, ¿sabes cómo lo voy a hacer? Primero lo voy a hacer con figuras geométricas, ¿no? Ustedes dirán, profe, lo que está haciendo este edificio. No, son figuras geométricas nada más. Figuras que me van a ayudar a entender un poco más el personaje. Este brazo de acá, mira. Este brazo es como un palito. Espérate. A ver, este brazo es así. Y acá, déjalas un palito. Y un codo, así. Chicos, con respecto a las proporciones, ustedes se van a dar cuenta que cuando dibujen, se van a dar cuenta que, uy, Dios mío, el personaje está tan alto o tan largo que no me va a encajar en la imagen, ¿no? Y muchos van a cometer ese error seguro ahorita, ¿no? Muchos lo van a cometer. Así que, si pasa eso, por ejemplo, yo me estoy dando cuenta que cuando lo estoy dibujando, no va a encajar en mi dibujo. Por eso, chicos, tengan mucho cuidado, ¿ya? Tengan mucho cuidado. Bien, acá, por ejemplo, lo pongo así. ¿Ya? Y acá, mira, este, se puede apreciar esta parte de la cadera. No, esta parte de abajo de la cadera. Acá va a ser el nacimiento de una de las piernas. El muslo, perdón. Que va al frente, así, ¿no? Ahí está. Y este de acá, la pierna derecha, está así para atrás. Así, ¿no? Bien, ahorita he dibujado más o menos así, pero me di cuenta de algo. No me di cuenta que las extremidades están exageradas, ¿no? Por ejemplo, esta extremidad de acá, creo que acá, miren, con respecto al brazo, esto, esto está mal, mira. Por ejemplo, acá lo voy a borrar. Esto lo borro. Y creo que la rodilla más o menos va un poquito más atrás. Creo que por acá, ahí. Mira, pierna lo mucho y va por acá, ¿sí? Ahora, este de acá sí, obvio, que es el punto de apoyo. Es así, no puedo decir que está mal, porque está apoyándose en el suelo, ¿no? Ahí está. Ahí está. Esto lo borro. Borro esto. Y lo que estoy haciendo ahorita es dibujar un muñeco palitos. Un muñeco palitos que es un buen punto de partida para dibujar un personaje, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Vamos, chicos, ustedes pueden. Vamos a dibujar esta idea. Vamos a hacerla así. Ya. Y hoy día, ¿sabes qué? No me importa mucho, tal vez, la cara de Oliver. Tal vez lo que me importa es más o menos la forma, ¿no? Entonces, acá, este, estamos viendo que el personaje puede hacer que que tenga a cabo el balón, ¿no? Puede ser que el balón esté en movimiento. Al momento de despegar este balón del suelo, se entiende que el balón está en movimiento, ¿no? Unas cositas así. Me acuerdo que se le ponía a veces algunas líneas para entender el balón, ¿no? Bien. Ahora, mientras van dibujando esto, yo les pediría a todos ustedes que me avisen si lo han logrado así como está para yo ver cómo los hace que está yendo, ¿ya? A ver, Akemi. A ver, un poquito más lejitos. Eso, Akemi. Muy bien. Ahí tienes la forma, este, del personaje. Ahora, mira. Para que todo salga bien, Akemi, mira, fíjate esto. Acá hay una parte que confunde, ¿ah? Y lo voy a hacer más claro para que lo vean. ¿Ven este muslo de acá? Este muslo está conectado a esta parte de acá. Así, ¿no? No lo pinten, solamente quiero que lo vean. Y la pierna derecha está hacia atrás. Hacia atrás está, mira. O sea, quiere decir, quiere decir que esta pierna, esta pierna que está en negrito, no le pertenece a esto de acá. No le pertenece. Está más o menos en la parte de acá, del muslo del costado de la cadera, ¿no? Entonces, quiere decir... Sí, ¿no? Está raro. O sea, a veces uno se confunde, ¿no, Akemi? Uno dice, uy, Dios mío, ahora tengo que corregirlo, no hay problema. Lo corregimos nada más. Entonces, si esta es la pierna izquierda, si esta es la pierna izquierda, entonces, este es el brazo derecho que va adelante. Ahora, si esta es la pierna derecha, este es el brazo izquierdo que va atrás. Entonces, yo te quería explicar esto, ¿no? Pierna derecha y la pierna y este, el brazo izquierdo van para atrás. ¿Siempre va a ser así? No, no siempre. Claro, ¿no? Y la pierna izquierda ¿Para entrar así? No, claro. Y el brazo derecho van adelante, ¿no? Bueno, son ideas nada más para ustedes, ideas que tienen que analizar. Cuando tú corras, pues tú no vas a correr así, brazo derecho y pierna derecha adelante, brazo izquierda y pierna izquierda adelante, se van a reír, ¿no? Se van a reír, van a pensar, oye, ¿qué le pasa? Eso parece que está escaldado. No te vas a decir, no, ¿por qué le ha pasado? No, ¿no? Bien, entonces así va a ser, ¿ya? Bien, como ya tenemos el boceto ahí, ya lo tenemos así, entonces solamente esperamos un ratito y vamos a ver qué tal nos va, ¿ya? Bueno, entonces, aquí voy a hacer lo siguiente, ¿no? Voy a buscar una imagen de Oliver. Acá seguro voy a encontrar una de referencia para ver si me puede salir mejor, ¿no? Voy a buscar otro Oliver por acá. Y así, chicos, ya se trabaja, ¿no? Se trabaja de esa manera para que ustedes lo entiendan mejor. Ya, esta imagen me puede ayudar. Esta imagen está bien. Ya, miren, chicos, a continuación, lo que voy a hacer es esto, ¿no? Voy a agarrar acá la imagen que he encontrado. Encontré otra imagen. Y la voy a poner así encima de esto porque ya tengo una mejor idea, ¿no? Ahí está. Entonces, tengo a Oliver así y voy a dibujarlo usando esa referencia, ¿sí? Like, por favor, si estás conmigo hasta ahí para poder seguir avanzando. Sí, solamente quiero que me hagan like. Like significa que ya están conmigo, que ya han terminado la figura del muñequito corriendo para yo explicarles ahora el siguiente paso. Muy bien, chicos, gracias. Ahora sí. Bien, para dibujar un personaje corriendo, pues, inclusive la idea es buena, Oliver Atón, ¿no? Entonces, yo voy a hacer esto, ¿no? Voy a agarrar acá mi borrador, borro un poquito las líneas, las voy a borrar un poquitito, las borro. Ahí. Y encima de esas líneas borradas voy a empezar a hacer un boceto. Un boceto de esta manera, ¿no? Por ejemplo, acá agarró mi lápiz bien tajadito, ¿no? Y voy a empezar a dibujar ya el estilo manga encima de esto, ¿no? Y entonces me acerco un poco y digo lo siguiente. Ahí, ¿no? Primero, tú sabes que en el manga siempre se hace énfasis a lo que es la cara, ¿no? La estética del personaje, ¿no? Entonces yo creo que puede ser así, ¿no? Aquí tenemos la nariz. La oreja. La oreja. ¿Y eso? Este, algunos dirán, este, profe, pero no se parece. Ya, ok, ok. Tranquitos, otra vez. A ver, un momentito, chicos. Recuerden que están haciendo boceto, ¿no? Ya, están haciendo boceto, ya está bien. Yo, por ejemplo, ahorita empecé así. Ya, entonces, ¿qué hago, profe? ¿Qué he hecho, profesor? Disculpe, acabo de borrar. Sí, sí. Acabo de borrar y como que digo, este, tal vez, no me gustó mucho, este, dije, es, es complicado a veces cuando dibujas un personaje, chicos, voy a respirar un poquito porque, porque, quiero capturar un poquito más la cara del personaje. Es por eso que voy a utilizar referencias para poder hacerlo mejor. Me entiende, ¿verdad, chicos? Lazy me entiende. A veces yo digo, ¿no? Quiero dibujar algo para sorprender a todos ustedes y yo estoy seguro que ustedes me van a entender. Por eso, ahorita mismo, quisiera, hacerlo mejor, ¿no? Bien, ahora, los alumnos que me están viendo la transmisión, quiero que vean esta referencia que acabo de encontrar. Una referencia que me puede ayudar a hacer un mejor dibujo. Por eso, acá tenemos a un Oliver que está así, de perfil, más o menos así. Y ahí lo voy a utilizar a mi favor, la carita, ¿no? Ahí está. Bien, ahora sí, como que ya puedo más tranquilo poder hacer el boceto. Entonces, empiezo. Dibujamos la cara. Bien, ahora sí, tengo una mejor referencia. Estamos viendo acá la cara del personaje, ahí. Ya, acá tenemos que tener mucho cuidado con el tamaño de la cara. Siempre es importante tener mucho cuidado con la cara porque a veces se te puede salir muy cabezón. Ahí está. Entonces, primero planteo lo que es la cabeza, ¿no? Primero planteo el cráneo, ahí. Y tú sabes que la oreja se puede aparecer de esta manera. Ahí está hasta el momento, ¿no? Ahí va. Bien. ¿Me hace un poquito más? ¿Te parece bien? Un poco más, ¿no? Ahí está. Ya. Bueno, ahora recuerden que puedes hacer esto también, mira, una línea por acá y una línea por acá, así. Espacio. Entonces, estamos haciendo la cabeza, ¿no? La cabeza. Tal vez no nos sirve igual, pero al menos ya tenemos un parecido. Ahora, acá, mira. Acá. dibujamos un ojo y por acá dibujamos el otro ojo, así. Acá va a ir un ojito. Acá va a ir otro ojito y hacemos esto. Y por acá también el otro ojito, así. Pero sabes que no te olvides, sabes que algo muy importante, no te olvides del brillo, ¿ya? antes de pintarlos no te olvides del brillo. Ahí está. Ahí está. Gracias. Gracias. Y mira, los cabellos así, mira, con tu lápiz va jalando así de esta manera. A ver, un ratito. Ahí mira, por ejemplo, así algunos triangulitos. Y ya está. Acá también un poquito, si quieres, puedes poblar un poquito de cerquillo, así con tu lápiz. Ahora, vamos a ver un error que se puede apreciar en el dibujo. ¿Sabes qué? Me di cuenta de algo. ¿Tú crees que el cuello es así de largo? ¿Tú crees que el cuello debe ser así largo, largo de personaje? No, ¿verdad? Parece que el cuello está muy largo, ¿no? Entonces, si pasa eso, entonces yo creo que el cuello, ahí lo cortamos un poquito. Lo cortamos, inclusive hacemos esto, mira, para abarajar un poquito el tamaño del cuello, hacemos esta parte del polo. Y acá puedo borrar así, mira. ¿Esto qué es, chicos? A ver, ¿se entiende esta parte del cuello? ¿Esto qué es? Este, el cuello del polo, ¿no? Ya, el cuello del polo está ahí. Y mira ahí, lo corregimos un poquito. Y hacemos el cuello ahí. Ahí está, el cuello está mantiendo de esta manera, ahí está. Le puedes poner la naricita, ahí mira, esa naricita que está así, ahí está la nariz y la boca así. Bien, ahí lo tenemos. Bien. Ahora, Akemi, Facundo, Sofía, Aoki y Sayumi, si ustedes creen que necesitan un apoyo, yo con gusto les digo, ¿sabes qué? Muéstrame tu imagen en la pantalla y yo te ayudo a mejorarlo, ¿no? Tú sabes que yo siempre he apoyado a todos ustedes en cualquier aspecto para que lo puedan lograr. Bien. Entonces, ahí tengo la cara de Oliver. Akemi, te escuchamos. No me salen los ojos. No te preocupes, Akemi. Inténtalo hacer y me muestras en la pantalla para yo corregirlo. Bien, ahí está. Ya, un poquito muéstrame en la pantalla, muéstrame. Ahí nomás, no te muevas. Listo, gracias. Ahora sí. Bien, en el caso de su compañera, yo le voy a ayudar ahorita a darle unos ojos tiros al manga. Cerca al manga, si quieres acercamos por aquí. Ahí está, un poquito de este lado. Disculpen chicos, un ratito nada más. Quiero poner esta imagen para ayudarle a su compañero. Bien. Akemi, mira, la solución sería esta. Mira, por ejemplo, acá. La carita, la metemos un poquito, mira. Ahí, la metemos un poquito la carita acá y le damos una forma más bonita al mentón. Acá está la orejita. Y mira, Akemi, este sobrante de acá lo borras. Este sobrante de afuera lo borras. Y acá vamos a borrar toda la carita, Akemi. Sí, es importante, Akemi, no hay problema. Este, tú sabes que como estás usando un boceto suavecito, vas a poder borrar. Bien, ahora mira lo que vas a hacer. Acá, por ejemplo, me doy cuenta otra vez que la cara la tengo que mejorar. Entonces, agarro mi lápiz y aquí mejoro un poquito más la forma de la cara. Ya. Ahora, Akemi, mira. Haz una raya así, despacito por acá. Otra vez, perdón, lo voy a hacer así. Mira, mejor un poquito más curvita. Y acá una línea recta ahí. Akemi, me avisas cuando has hecho esas líneas para que todo salga bien. Me avisas, ¿ya? Por eso ahora sí me quedó. A ver, Facundo, a ver, muéstrame. Muy bien, Facundo, muy bien. Esa cara está bien hecha. Más bien pone las cejas de esas cejas llamativas. Acá, por ejemplo, si no se ve, yo lo hago, ¿no? Ahí. Un poquito más llamativa las cejitas, ¿no? Ahí y por acá ahí también. Ya, Akemi, este, mira lo que vas a hacer ahora. Acá, sin miedo, le pones una diagonal así. Y por acá también le pones una diagonal así, mira, Akemi. Ahí. Me avisas y le pones las diagonales, ¿ya? A ver, un poquito, chicos. Necesito esto de acá. Ahí está. Sí, está, profesor. Muy bien. Ahora sí ya lo tienes, ¿verdad? Ya. Muy bien, ahora sí, está mejorando ahí. Ahora sí, sigamos con la mejora, ¿ya? Vamos así con la mejora. A ver, un gotito. Ya. Y vas a hacer a continuación, vas a hacer esto, mira. Para que vaya agarrando forma, creo que aquí le podrías hacer esto, ¿no? Haces esto de acá y me vas a hacer como un óvalo así. Lo vas a pintar. Pero antes de Akemi de pintarlo, mira. Antes de pintarlo como yo lo voy a pintar, mira esto. Todavía no lo pintes, observa. Lo vas a pintar, pero no te olvides ponerle el brillo que está en el ojo. Esta parte lo vas a dejar en blanco para que quede así. Es decir, esta parte que está brillando en blanco, eso no lo toques. Solamente pinta lo que está alrededor, formando esa estructura. Acá le puedes poner un poquito, mira, acostado. Le puedes un poquito así como el estilo manga, ¿no? Hay que hacer estilo manga ahí. Y acá, Akemi, te recomiendo que cuando le haces cerquillo, vas a hacerlo así. Mira, vas a hacer primero triángulos. Haz triángulos así como yo. Haces triángulos. Y acá haces una patilla, una patilla en triángulo ahí. Y acá si puedes, jalas un triángulo hacia afuera así, un triángulo hacia afuera. Así, triángulos. Y hacia afuera también triángulos así. Mira, triángulos así. Ahí. Y Akemi, cuando tengas todo eso listo Akemi, así como se ve en la pantalla. Ahí recién le metes el plumón negro. Chicos, un consejo para ustedes. Cuando estén listos para pintar, todavía no le pongan ahorita el plumón negro. Todavía no. Ni siquiera con lápiz. Por ejemplo, Facundo lo pintó con lápiz, es cierto. Pero Facundo, la próxima, antes de pintar con lápiz, primero te recomendaría que mejor hagas la forma de lo que vas a pintar. Y después, cuando ya esté listo, lo pintas con plumón negro. Entonces, acá, mira, Akemi, hago este pintado de emergencia para que tú lo veas mejor. Y cuando veas que está saliendo así, me doy cuenta de que Oliver en su cerquillo no se ve totalmente como triángulo. O sea, no son triángulos exactamente, sino que es como un cerquillo medio tupido, medio variado, ¿no? Entonces, este, este cabello es típico, pues, de las personas que tienen su cabello trinchudito, ¿no? Así como con cubas. Bien, entonces, acá, haces esto, mira, unos rayitos nomás, mira, así del cerquillo, así, unas rayitas que salen ahí, mira Akemi. Ahí sacamos unas rayitas así para que se vea un poquito más natural, ¿no? Ahí, así. Y la naricita, mira hijita, le pones la naricita ahí y por acá le pones la boca ahí. Muy, 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 muy ancha la boca, queda un poquito más chiquita. Ahí, ya. Akemi, esa sería la cara de Oliver, un poquito más estética, ¿no? Más, a ver, yo me doy cuenta, mi dibujo otra vez, me doy cuenta de esto. Miren, chicos, muy cachetón, por eso al verlo muy cachetón, le voy a reducir un poco la mejilla y lo voy a hacer un poquito más, más flaquito, ¿no? Esto va para todos, para todos aquellos alumnos que han querido hacerlo y no les ha salido, así lo van a hacer, ¿ya? Bien. 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 Entonces, este, ya muchos de ustedes ya arreglaron la carita. ¿Alguien de ustedes desea una ayuda en su carita para ayudarles a ver qué pueden hacer? Si le desean ayuda en la carita, me avisa y yo les voy a responder. Para que sepa, profe, yo estoy conectada desde la tablet. Ah, desde la tablet. Ya les he vestido en otro lugar, ¿no? Ah, ok, ok. Tiene el trabajo de mi mamá. Bueno, se lo voy a mostrar ahorita, ¿eh? Tengo que perfeccionar los ojos. Muy bien. Ah, ya, muy bien, eso es. Me gusta el cabello, ¿cómo está? Si los ojos no lo puedes hacer, no hay problema, pero la forma de la cabeza sí está bonita. Está interesante, ¿ah? Muy bien. Gracias. Gracias ahí, Sofía. Excelente. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Como ya hemos visto la mejora de la cara de Oliver. Entonces, mira, Akemi. Observa esta Akemi. Ahora me voy a meter un poquito con el cuerpo, ¿no? Voy a hacerlo así. Ya, chicos. Con respecto al cuerpo, aunque no lo crean, lo voy a hacer de la manera más sencilla posible. Akemi. Muéstrame tu dibujo, a ver, muéstrame. Eso, Akemi, muy bien. Ahora mira, 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 Akemi. Ahí está bonito, ¿ah? Mira esto, un consejo para ti. Agarras tu lápiz y acá, mira, como ya lo han logrado, imagínate, tu personaje está así, mira. Tu personaje yo lo veo así. Ahí está, está así con su cabello, así, mira, así. Así parece que se lo hubiera caído el cabello, ¿no? No te preocupes, agarras tu lápiz y haces esto, mira. Así, empiezas a hacer rayitas, 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 por acá, hacer rayitas. Y trata de que las rayitas así de arriba sean como puntitas, mira, como puntitas. No tengas miedo. Como mismo lápiz, las rayitas así y que terminan en puntitas. Si te falta espacio arriba, lo pintas nomás y te salen rayitas así. Y ahí tienes al personaje de Oliver. Me cuentas este, ¿cómo te salió, viejita? Para ver qué tal nos va. Y, profe, me ayuda con la cara porque es que, digamos, que no sé cómo hacerle con los ojos. Ah, los ojos. Ok, Sofía, pásame la imagen ahí un poquito más cerca, más a tu derecha. Ahí nomás, no te muevas. Y ya está, listo, ya lo tengo. Gracias. Bien, en el caso de su compañera, le voy a dar una ayuda. Sí, aquí en mí también lo puedes reforzar, ¿ya? Díganme, chicos, un ratito, solamente quiero ayudar a Sofía para que lo logre tan bien como ustedes. Mira, aquí está su dibujo, su compañera, ¿no? Ahí está. Entonces, ella está proponiendo este trabajo y te voy a ayudar a corregirlo. Acá, mira, por ejemplo, la cara un poquito hacia el frente, ¿no? Ahí la cabeza un poquito al frente. Acá se puede apreciar la oreja. Esta oreja la borras, ¿ya? Así está muy atrás. ¿La borras? El cabello sí lo veo bien. Ahí está el cabello. Es una idea de cabello que sí se puede aceptar. Más bien, este cabello que está acá atrás, lo va a hacer así, mira. Ahí lo vas a hacer suficiente, no tanto para atrás, ¿no? Ahí nomás. Este exceso lo borras, Sofía. Mira, lo borras el exceso para que no se vea tan cabelludo por atrás. El cuello. Acá, mira, aquí está el cuellito. Y por acá está el cuellito por acá. Y los ojos lo vas a hacer así, mira. Ahí. Así. Lo pintas por acá. Ahí. No te olvides que empieces a pintar los ojos, Sofía. Tienes que dejar un espacio en blanco para el brillo, porque ese brillo va a ser importantísimo. Al momento de hacer el personaje. Luego, la naricita y la boca. Y ahí tenemos listo el personaje de Oliver con su cuello y todito, mira. Con todo y cuellito de su ropa para que se vea más deportista, ¿no? Ahí está, mira, Sofía. Y ahí aplícalo para que te salga mejor el dibujo. Te dejo por mientras para que lo hagas. Para que logres un buen resultado. ¿Ya? ¿Qué te pareció, Sofía? ¿Se entiende ahora sí? Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Akemi y Sofía, les mando sus correcciones al grupo de WhatsApp para que ustedes lo puedan mejorar. ¿Ya? Ahí va. Ahí va el de Akemi y por aquí va el de Sofía para que lo puedan hacer más bonito. Listo. Eso es. Bien, ahora sí continuamos. Los alumnos que están en la transmisión, si pueden observar bien el cuerpo de Oliver. Ahora sí lo voy a mejorar. Voy a agarrar acá la figura de la referencia que dice. Esta referencia me gustó mucho porque veo a Oliver un poquito más completo y lo voy a aplicar. Así que lo pongo ahí como ejemplo, ¿no? Y empezamos. Bueno, yo creo que al momento de dibujar a Oliver puedo hacer esto. Sin duda por acá va a estar el hombro, pero acá se ve la manga del uniforme. ¿Cómo se llama el equipo de Oliver? A ver quién se acuerda del equipo de Oliver. ¿Cómo se llama? A ver, quién es fanático de la serie. Creo que es más de mi época, ¿no chicos? Bueno, acá tenemos, mira, por el momento tenemos el polo. De la selección. En este caso es un equipo, es un equipo de colegio, claro que sí. Acá el pecho, tú sabes, es un personaje atlético, así que el cuerpo lo vamos a hacer así. Ahí tenemos, por mientras chicos, estoy haciendo un polo, ¿no? Estoy haciendo el polo y... Y aquí, miren chicos, miren cómo lo estoy dando forma al polo del personal. Ahí está, ¿eh? Está, estamos haciendo la forma del polito y ahí tengo la N del miupi, ¿no? También, pues, creo que en japonés creo que es el equipo Nankatsu, ¿verdad? El Nankatsu. El Nankatsu, muy bien. Entonces, ahí tenemos este dibujito. Ahora, por respecto a los brazos, mira, yo lo voy a trabajar como figuras geométricas primero para que ustedes después le den forma. Esta figura geométrica, siguiendo los palitos, ahí va una figura geométrica. Y por acá, miren chicos, esta otra figura geométrica. Aquí sí, no hay pierde, porque acá... No voy a decir, queridos alumnos, que no me sale, porque estos son líneas nada más, líneas rectas. Y por esta vez solamente voy a hacer una mano así, una manito de esta manera. Igual por el otro lado dibujo esto de acá. Y le voy a dar forma a esta otra parte. Tratando en lo posible de que se entienda un poquito la forma de Oliver que está corriendo. Ahí está, mira, ahí tenemos mientras las estanduidades superiores, ¿no? Los brazos. Muy bien. Profe, se me está complicando mucho hacer el otro ojo. Ah, muéstrame por favor, Sofía, para ayudarte. ¿Qué se te complicó el ojito? A ver, muéstrame. Muy bien. Ya, ahí nada más, no te muevas. Listo, gracias. Ahora sí ya lo tengo. Bien, acá tengo tu dibujito. Y, burrito, chicos, disculpen, solamente quiero ojalá la imagen de su compañera para ayudarte, ¿ya? Acá lo pongo y vamos a hacer una reestructuración de tu dibujo por mientras, ¿ya? Acá lo dejo. Ahí está. Entonces, ¿qué cosas hago? Voy a corregir su dibujo a su compañera para que lo vea mejor. A ver. Acá está, un poquito más grande para que lo vea mejor ahí. Y ya está, listo. Para que te salga el otro ojito, yo propongo lo siguiente, ¿no? Propongo que este ojo, voy a trabajar con este ojito, ¿ya? Este ojo me parece que lo has hecho bien. No te olvides del brillo que debe estar ahí. Ya. Ahora, el otro ojito, mira. Ahí al costado. Así. Y acá, mira, Sofía, esta carita, por favor, hazla que aparezca así, pero un poquito más atrás y la oreja recién la hace por acá atrás, ahí. Ya. Acá hace la nariz y la boca así. Ya. Suficiente. Ya no te hagas tanto lío. Esto lo borras, mira. Esto de acá adentro, esta oreja que estaba muy metida, la borras. Y extiendes un poquito más la oreja. La extiendes nada más, ¿ya? Suficiente. Muy bien. Lo que están haciendo, Oliver, al medio y con la referencia, pues voy a seguir entonces haciendo este detalle. Como Akemi, al momento de dibujar, Akemi te lo menciona para que todos también aprendamos de esto. Mira, Akemi, yo creo que aquí cuando estabas haciendo el pantalón, el short, ¿no? Acá, por ejemplo, así. Estábamos haciendo el short, todo bien, ¿no? Pero aquí era el detalle, mira. El detalle era que aquí esta piernita de acá va al frente. Ahí está el short. Lo voy a hacer el short ahí. Ahí está el short. Y le doy forma al pantalón, ¿no? Ahí está. Ya. Y aquí, miren chicos, el muslo lo voy a hacer un poquito grueso, más o menos ahí. Ya. Y la pierna, la pierna la voy a trabajar de esta manera, ¿no? Bueno, así voy a trabajar la pierna, chicos, de esta forma. Ahí. Ahora miren, en la parte de atrás, acá aparece esta figura geométrica, chicos. Figuras geométricas, atentos, ¿ah? Figuras geométricas. Así. ¿No? Y acá, miren chicos, miren cómo golpea. ¿Ustedes creen que el pie lo voy a hacer como está en la imagen? Miren chicos, yo voy a hacer un pie así por mientras. Así nada más. Un pie así, un poquito más, un poquito más formado el pie, ¿no? Un poquito más grande porque es, es varón. Ya que los varones tienen los pies más grandes, ¿no? Mientras que las chicas tienen los pies un poquito más pequeños. Y así. Miren cómo hago los pies, chicos. Miren cómo hago los pies, ¿ya? Ahí está. Tengo los pies, este, que están corriendo de esa manera. Y ahora sí se entiende un poquito más la forma de las piernitas, ¿no? Claro. Pero esas piernitas que he hecho, ¿los he hecho así, este, con curvas? No. No he hecho curvas. He usado figuras geométricas nada más. Figuras geométricas. ¿Y cómo lo hago entonces? Con regla. Agarras tu reglita y haces esa figura. Como si fuera un pinocho, ¿no? Bien. Alumnos que necesitan ayuda, con gusto, pues, así como a Kemi y a Sofía, les estoy ayudando. También ustedes me pueden mostrar y yo les ayudo. No se preocupen. Bueno, cosas que me estoy dando cuenta es que creo que le he hecho muy grande la cadera también, ¿no? Un poquito grande. Parece que me ha dejado guiar por el dibujo anterior. Así que, en ese caso, pues, este, en el boceto, como es un boceto, todavía puedo corregir algunas cosas más. Entonces, como estoy viendo en la imagen, este, este personaje de Oliver está corriendo, pero, pero ahora voy a definir un poco más su cuerpo, ¿no? Es decir, voy a agarrar acá el boceto, la línea que acabo de hacer, borro lo del fondo y la línea de acá también voy a borrar un poquito. Así, así, chiquito nada más, así, una borradita. Uy, ¿dónde está? Esas cenas de dónde salieron. A ver, ¿en qué momento las hice? Ah, ya, acá las hice, ¿no? Las borro. Ya, listo. Esto de acá estaba así, ¿no? Ya lo pongo un poquito transparente, ¿por qué? Porque quiero mejorar un poco más el dibujo. Entonces, agarra acá, chicos, y empiezo como que darle más forma. Siguiendo una idea original o verdadera, como está a la derecha, entonces la ropa, este, la hago un poquito más... Más detallada. Tal vez un poquito más ancha por acá, ¿no? La tela se comporta de una manera muy, muy, muy curiosa, se va estirando. Sin duda el pecho, pues, tiene que sobresalir un poquito así. Y yo puedo hacer un poquito para, para cubrir este problema o este detalle de la cadera, de la cadera muy ancha, pues, puedo hacer esto. El polo se ve un poquito más holgado, ¿no? Un poquito como suelto, ¿no? Y aquí corrijo esto. Esto de acá, más o menos, no tan, no tan ancho, ¿no? Más o menos ahí. Y aquí el short, le voy a dar un detalle más. Así. Mientras voy avanzando, voy borrando unas líneas. Por ejemplo, acá voy borrando líneas al fondo. La densidad no hace caso, ¿no? A ver, la densidad, un poquito más. Ya. Entonces voy borrando líneas que ya, ya utilizo por acá. Las voy borrando para que se vea mejor el personaje. Ahí. Bien, sigo con la línea. Acá. Voy a darle un poco más de fuerza a la musculatura, ¿no? Bueno, que se vea la musculatura, la rodilla, aparece ahí la rodilla. Más o menos ahí. Y la media, acá, creo que la media lo voy a hacer así, un poquito más gruesa en la parte de arriba. La media. Y aquí aparece la pantorrilla, ¿no? Ahí está. Voy borrando lo que está al fondo. Sí, así voy avanzando, ¿no? Bien. Parece que me estoy dedicando un poquito más a la musculatura. Estoy tratando de que la musculatura se vea mejor. Acá tiene alguna, una defensa. Ustedes han visto, chicos, los futbolistas tienen algo así, ¿no? Tienen como algo acá delante de la pierna, ¿no? Eso se llama, eso es un protector, ¿verdad? Protector de pierna, ¿no? A veces, este, por un accidente futbolístico, puede sufrir un patadón y una rotura, ¿no? De hueso, ¿no? ¿Cuántos accidentes hay en el futbol, no? Ya, ahora, el pie. Así. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy, este, haciendo que mi figura del fondo adquiera un poco más de detalle, ¿no? Un poco la musculatura, tal vez un poquito más grosor al muslo. Acá, por ejemplo, el pantalón, sí o sí, acá está parte del short, y mira, se ve así un poquito hacia atrás la tela. Ahí está un poquito hacia atrás, y acá aparece otra vez el muslo, un poquito grueso, claro que sí. Y acá la media, ¿no? La media, así un poquito gruesa, para darle esa fuerza al personaje. Mientras voy avanzando, mira, voy borrando. Mientras voy avanzando, voy borrando, ¿no? Borrando líneas que ya no tienen que estar ahí. La idea, chicos, es que hoy día estamos haciendo un personaje que está corriendo, ¿no? Esa es la idea, chicos, la idea principal. Si no te sale bien la cara, no te preocupes, lo importante es la silueta del personaje corriendo, ¿ya? Acá, este, un poquito de borde al zapato. El zapato también no estoy, no estoy diciendo tan detallista, pero bueno, de todas maneras voy a tratar de hacerlo bien. Sí. Algunas líneas de ayuda, por ejemplo, acá hay líneas de músculo, de cartílagos, perdón, ahí. Y con respecto a los brazos, hacemos esto, ¿no? Le damos músculo, un poquito de músculo al brazo ahí, así. La mano va a ser un detalle, ¿eh? La mano va a ser un detalle, ¿sabes? La mano va a ser un detalle, así. La mano va a ser un detalle. La mano va a ser3, así. ¿No? La mano va a ser un detalle. Y con respecto a los brazos míos, lle bypassé el про in anci auto. No se le vamos a empezar con этот brazos. Por favor, vamos a empezar! Gracias. Bien, ahí tenemos entonces la figura de Oliver que está corriendo y bueno, ya con tu lápiz. Esta vez no lo vamos a colorear, solamente vamos a poner algunas sombras. Por ejemplo, imagínate que la luz del sol viene del lado izquierdo de la pantalla, ¿no? Si la luz del sol viene del lado izquierdo, antes de hacer eso, creo que vamos a poner tintas. Por ejemplo, acá el short. Podemos hacer el short en negro, ya. Vamos a hacer una ropa distinta, ya. Más bien acá los zapatos los pintamos con tinta negra. Acá arriba la puedo poner con negrito también. El problema es una variante nada más de lo que queremos hacer. El cuello también negro. A ver, el cuello negrito, ¿no? A ver, un momentito. Por acá el cuello negrito. Sí, y acá hacemos un detalle en las mangas, tal vez para darle un poquito más de variedad, ¿no? Tal vez puede ser un nuevo new pick. No hay problema, puede ser un nuevo new pick. Y acá le borramos, le hacemos unos detalles más. Como se dan cuenta, estamos haciendo una variante del uniforme y no hay problema, chicos. No va a afectar en nada al contrario. Es una idea nomás. Bien, aquí, entonces, selecciono algunas partes que puedo pintar. Y en ese momento, pues yo, este, le pongo color negro, con pink, con plumón negro. Lo pueden hacer ustedes también con plumón negro. Ahí. Y como te había comentado, le podemos poner también sombras, ¿no? Por ejemplo, acá. Agarro todo el dibujo. Uy, Dios mío, ¿qué pasó? A ver. Agarro todo el dibujo. Ahí está. Hay partes que se me han escapado. Tengo que corregir eso. Acá va la número 10. Seleccionamos. Profe, ¿qué está haciendo? ¿Lo va a pintar? No. Solamente voy a seleccionar todas las partes que voy a sombrear. Entonces, al hacer esto, ahora, mira, le voy a aplicar una capa de sombras. Ustedes pueden agarrar así su lápiz. Con el lápiz, mi hijo, puede hacer esto, ¿no? Mira, la luz del sol viene a ese lado. Entonces, acá se proyecta una sombra en el cuello. Más o menos por acá adentro se proyecta una sombra. Otra vez lo voy a hacer. Acá hay una sombrita por acá. Acá detrás de la veja también hay una sombra. Acá en la cara hay un poquito de sombra en la cara por la luz que viene de ese lado. En la naricita un poquito de sombra, puedes hacer también. Acá le pongo sombra un poquito en el hombro y debajo de la manga así. Bajo la manga del brazo y por acá también sombra. Ahí, sombra por acá. Sombra en la parte de baja del brazo y por acá un poquito en la axila. Sombra por atrás de la ropa, así más o menos. No, eso en parte de baja del balón. Ah, sí. Es verdad, falta de balón. Sí, falta de balón. Bueno, el balón, esto ahorita lo ponemos, pero no te preocupes. A ver, acá está. Sí. Sí. Y más o menos ahí, así. Sofía, este, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue, Sofía? ¿Cómo te fue ese momento? ¿Te fue bien? Pues, me está yendo, que no sé, me está yendo mal. No me gusta tanto. Entiendo, entiendo. Este, vamos a hacer algunas correcciones luego y ahorita lo dejo así por mientras y ahora sí vamos a corregir ya. Yo estoy súper atrasada porque, 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 recién estoy haciendo como el dibujo, no estoy haciendo el delineado. Ah, ok, ok, no hay problema, ahorita lo voy a, voy a, a ver, todos los alumnos que están en el delineado. Tengo que hacer como el boceto así de la línea del círculo como tres veces en las piernas. Hagamos algo, hagamos algo, Sofía, mira, terminas de dibujar y me avisas, me muestras luego cómo te quedó para yo corregirlo. Ok. Bueno. Listo. Bien, ahí tenemos a Oliver y como decía Facundo, pues, Sofía, le falta su pelotita. Así es, le falta la pelota. Así que lo voy a poner. Acá, en esta zona de acá le ponemos una pelota. Gracias. 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 Entonces, luego de esto chicos, ustedes con su regla van a poner líneas de acción, por ejemplo así, variadas, puede ser por acá hay algunas líneas de acción, para que ustedes entiendan que esta línea de acción van a hacer entender que el personaje pues está yendo a velocidad, igual atrás, líneas de acción, lo haces con la reglita, pero varía, varía, porque si la haces una igual que la otra, no se va a entender un poquito, tienes que variar. Gracias. 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 Así, el polo de Oliver hacia atrás quiere decir que está yendo a velocidad, ¿no? Es una escena de acción, ¿no? Entonces, hemos hecho un personaje corriendo y todavía un personaje conocido y ustedes también lo pueden hacer. A ver, la mente es poderosa. ¿Tú te imaginas a Goku corriendo en esa posición? ¿Te imaginas a Goku corriendo? A ver, pongan su mente, imagínense a Goku corriendo. A ver, cierro los ojos y me imagino, sí, sí se puede, ¿no? ¿No? Akemi, ¿te imaginas a ver tú, Akemi, por ejemplo, a Ako corriendo así como Oliver? A ver, imagínatelo. ¿Se puede? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, se puede. ¿Ves? La mente es poderosa. Con la mente puedes imaginar de cómo se puede ver. Bien, entonces, miren, escuchen esto. Tarea. Este dibujo que está acá lo van a terminar. Yo le voy a enviar al grupo para que ustedes lo hagan. Esa sería la tarea para ustedes. Ya, se te dejó por aquí y seguro ustedes van a intentar un poquito más de arreglarlo. Aquí está el envío. Y solamente va a ser en blanco y negro y con este toques de lápiz. Listo. Entonces, ya tenemos ahí la imagen. Y bueno, chicos, este, creo que eso ha sido todo. Dime, Akemi, ¿le escuchamos? ¿Lo vamos a delinear? Sí, sí, Akemi, lo delineas. Pero, Akemi, escúchame. La línea que vas a hacer, lo haces bien finita, ¿ya? Bien finita. Ok. Bien, chicos. Bien, a los demás alumnos que no les ha salido, no se preocupen. Hay una grabación de esto para que lo puedan volver a hacer. Y eso ha sido todo por hoy. Gracias. Gracias. Gracias.